Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Falcone, él es tenor lírico y es uno de los integrantes del Grupo Aéreo que se va a presentar aquí en la ciudad el día viernes. Alejandro, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Qué bueno, qué bueno. Gracias por recibirnos. Me encanta porque ya tiene buena energía. Con lo que habla que el espectáculo va a estar cargado de muy buena energía. Este espectáculo que hoy vamos a estar sorteando entradas y que se va a estar presentando en la peña El Cielito este viernes 15 de octubre a las 21 horas. Y se llama Héroe. Contanos de qué trata este espectáculo. Bueno, el espectáculo que llevamos este año a la ciudad se llama Noche Lírica Italiana. Si bien está basado en los grandes clásicos de la ópera, de las canzonetas y de la música popular italiana, también hay un 30% de repertorio en español para todo aquel que también quiere un poquitito del idioma original de Argentina. Y también están incluidas dos canciones de propia autoría del grupo que son también en español. Dentro de lo que es el repertorio italiano, obviamente abordamos los grandes clásicos de la ópera, Nessun Dorma, el Brindis de la Traviata, lo que tiene que ver con las canzonetas italianas, las más famosas, reversionadas al lírico pop, como O Sole Mio, Tornas o Rento. Hacemos una versión de Funiculi, Funicula, pero con ritmo de chacarera. ¡Ay, qué lindo! Todo muy allornado, nos encanta. Todos temas que conocemos todos. Exactamente. Contanos cómo es este remixado, este latino pop que vos nos decís, para que la gente comprenda qué es lo que va a ir a ver. Claro, lo que va a ir a ver es esta nueva fusión que el creador de esta fusión fue Andrea Bocelli, en el año 95, con su disco Romanza, en el cual mezcla lo mejor de la música italiana popular, que era el Festival de San Remo, con lo mejor de la música operística que la ópera nace en Italia. Entonces, arranca cantando las canciones de manera popular y cuando llega el estribillo, pone toda la impronta lírica, la impronta operística. Entonces se hace muy entretenido, es un mix realmente interesante. Y nosotros, bueno, abarcamos una tríada muy justa, que es un barítono. El barítono es Federico Picone, después estoy yo, que soy el tenor lírico espinto, y después viene Sebastián Russo, que es el tenor lírico ligero, el que va a todos los agudos imposibles de hacer. Así que se forma una paleta de colores bastante, bastante interesantes. Seguro. Y el grupo, digamos, se conoció previo a esto y tenían, no sé, apetito por otro género musical. ¿Cómo se unieron? ¿Fue un productor? ¿Fueron ustedes? ¿Se conocían? La realidad es que, si yo te cuento que este proyecto lo tengo en la cabeza desde el año 2002, por ahí te va a parecer fuerte. Pero empecé a trabajar denodadamente en un grupo, no lo conseguía porque yo, te imaginate, viviendo en Argentina, siendo hijo de un tintorero, muchas chances no tenía. No conocía a nadie, no era hijo de... Entonces fue muy difícil, armé todo el proyecto, lo vi cantando a Federico Picón, El Barito, en el año 2007 y me impactó y lo anoté en todo el proyecto que yo iba armando en mi computadora y recién lo fui a buscar en el 2014. Él no lo podía creer que yo lo había visto siete años antes y después en conjunto, cuando le presenté todo el proyecto, que le encantó, me dijo, vos estás loco, pero vamos para adelante. Porque imagínense que nosotros estábamos tratando de armar el primer grupo lírico pop de Latinoamérica. Claro. Veintiún países y más de seiscientos millones de habitantes porque los dos referentes en grupos más grandes que hay son Ilivo e Ilbolo, que son todos de Europa y Estados Unidos. Exacto. En toda la región latinoamericana no había un representante y obviamente tampoco en Argentina. Entonces era una apuesta muy difícil. Pero bueno, fuimos para adelante y con Federico nos pusimos a buscar el tenor lírico ligero y la revelación lírica del 2015 a nivel operístico fue Sebastián Russo. Y bueno, le propusimos esto imaginando que nos iba a decir que no, porque él cantaba en el Teatro Colón, en el Cervantes, en la Comunidad, solo ópera. Y cuando le contamos todo el proyecto dijo, chicos, ustedes no lo van a poder creer, pero yo amo el estilo lírico pop y no estoy haciendo lírico pop porque no tenía ninguna propuesta seria. Claro. Y cuando llega Alejandro entonces el primer disco, ustedes ya tienen un material discográfico elaborado. Exactamente. Nosotros empezamos a trabajar en marzo del 2014 y empezamos a grabar videos, demos, para conseguir los inversores, las discográficas y hacer realidad este proyecto. Y bueno, en el 2016, en junio del 2016, logramos firmar contrato con la discográfica BMW y con la distribución de Sony Music. Y el 30 de noviembre del 2016, debutamos con nuestro primer disco, con una producción absolutamente internacional, la orquesta de Bratislava grabada en Eslovaquia, los arreglos de José Luis Pagán hechos en Miami, en Estados Unidos, que ha trabajado con Chayanne, con Thalía, con Shakira, con Marc Anthony. Después, bueno, todo lo que tuvo que ver con las voces, se metieron acá en el estudio de Palito Ortega, en Luján. Y bueno, la masterización la hizo Antonio Valio, que masteriza a Alejandro Sanz, a Laura Pausini. Fue un primer disco de un nivel... Y a ver, el espectáculo que ustedes van a traer el viernes no es un espectáculo improvisado. Ya nos has contado años de trabajo, de pulido, de investigación, de buscar las mejores voces. O sea, no es un espectáculo improvisado para nada. No, 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 no te imaginas el trabajo que hay detrás de estos tres cantantes y el equipo de gente que hay trabajando. Todo lo que vamos haciendo es un género muy difícil, es un género muy difícil de abordar desde las reversiones, porque por ahí reversionás Color Esperanza de Diego Torres al lírico pop y queda horrible. Claro. Y entras en una línea muy delicada, donde tenés que conocer mucho de música, donde tenés que conocer mucho del estilo operístico y del estilo popular. Entonces, sí, no es para nada improvisado. Claro. Para no llegar a la vulgaridad y a lo burdo, porque hay un paso muy finito en esto de ir remixando temas que algunos dan bien y otros no. Claro, hay que tener mucho cuidado las pruebas que se hacen, los ensayos. Es un laboratorio. Hasta quedamos con el ritmo, con la improvisación justa, el arreglo vocal justo. Y lo que sí van a encontrar arriba del escenario, como ya estamos viviendo el octavo año de héroe, lo que vive la gente arriba del escenario es la comunión que hay entre nosotros tres, porque nos conocemos de memoria. Entonces, hay mucho chiste. Antes, en prepandemia, nos bajábamos mucho del escenario. Ahora no lo hacemos por respeto al aforo y a todo lo que ya sabemos. Pero el ida y vuelta con la gente, cantar con la gente, batir parmas, hacer concursos. Eso te iba a preguntar. Eso es muy divertido. Claro. ¿Qué pasa con el público? Porque también esto de reversionar temas que son, que están muy adoptados por la gente, por el espectador. ¿La gente qué hace? ¿Se levanta, baila, lo toma con respeto? ¿Cómo se manifiestan? La verdad que es increíble, pero la gente entiende mucho la musicalidad que nosotros le vamos poniendo a cada instancia. Por ejemplo, cuando cantamos el área de ópera en Esundorma, que corona la ópera Turandot, que es algo impresionante, la famosa Vincheró, Vincheró. Lo decís y se nos pone la piel de gallina. Es un silencio, porque aparte, previamente a cantar el área, nosotros contamos la historia, pero yo generalmente la cuento seriamente y los chicos me cargan, meten chascarrillos en el medio, que la verdad que la ópera se presta para eso. Entonces, la gente encuentra muy distendida la explicación del área. Y después, cuando la cantamos, se produce un silencio absoluto, que ahí nos damos cuenta que era un respeto al cantante. Pero después, por ejemplo, en el set acústico al piano que hacemos, esto no se los tendría que contar, pero se los digo como para que se entienda, hacemos una versión al piano de Fiesta de Rafael Acarra. ¡No! ¡Ay, fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica! Y ahí estaríamos... Vos que revoleás la cabeza como ninguna. Claro, yo, si necesitan, vos les revoleás la cabeza. Me encanta, me encanta lo que están haciendo. Las quiero bailando arriba del escenario. ¡Qué fantástica, fantástica! Vamos, te bailas. No pidas porque los deseos se hacen realidad, Alejandro. No, sí, sí. Escúchame, ¿qué pasa si yo al aire les pido que nos vengan a presentar? ¿Es muy atrevido de mi parte? ¿Y que después bailen con nosotros fiesta arriba del escenario? Bueno, yo me lo hago, pero lo que pasa es que estoy trabajando también. Lo uno, qué sé yo, una cosa, podemos negociar una cosa así, una no. Yo si me llaman a bailar y a revolear la cabeza, voy. No tengo problema. No tengo problema. Vamos a revolear la cabeza, la hemos revoleado en tantos lados. En mi cumpleaños. En mi cumpleaños hicimos un tema de Rafaela y Andrea, fue tremendo el revoleo. Sí, sí. Yo no porque ya soy mayor, mucho mayor que ella, y mi revoleo puede terminar en una quebradura de cadera y a esta edad, viste, que ya es complicado. Bueno, la verdad te digo, yo te veo y no se nota lo que estás diciendo. No, no, disimulo lindo, pero claro. Pero bueno, ustedes piénsenlo y sepan que están las puertas abiertas de nosotros para que vengan a disfrutar. Y después salimos a hacer shows por los barrios, por los chicos. No, 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 no era gira, Cecilia, no te emociones, era solo cuando venían acá. Ay, nos encanta, nosotros todo lo que tenga que ver con el show. Alejandro, perdón, nosotros también estamos viendo tu imagen y guardás una estética, muy, como vos decías, existe el divo, el bolo, y son todos muy estetas, los cantantes, tienen una presencia, todos impecables. O sea, van ustedes también a cuidar hasta ese último detalle. Y sí, viste, hoy vivimos en un mundo muy estético y más allá de que uno busca la profundidad del ser humano, cuando uno se presenta arriba de un escenario, termina siendo un producto. Entonces, sí, las personas que tenemos atrás trabajando con nosotros tratan de cuidar todos esos detalles, la vestimenta... Todo hace el show. Sí, pero no les han reboleado ropa interior, ¿no? O sea, no han llegado las fans a ese extremo. Nos ha pasado, aunque no lo quieran creer. ¿Viste? Nos ha pasado. Pero qué gente rara que van los shows. Y bueno, ¿sabes qué? Disfrutamos mucho de que la gente se libere, cante, cante con nosotros. Bueno. La verdad que lo que nos encanta es eso. Hay mucho, a ver, descendiente de italianos, mucha sangre italiana. Entonces, eso también trae como una cosa especial y diferente. Pero ya que nos toreaste al aire, nosotros también te vamos a torear al aire. Sí. Me encanta, me encanta. Torear es el equivalente a ladrar en Tandil. Claro. Torear es en Ayacucho, ladrar es en Tandil. Ah, Tandil se dice ladrar. Claro. Yo vengo de un pago. No me toreé, se dice. Bueno. Ok, sí, yo lo conozco ese. Ah, bueno, a veces él me entendió. ¿De dónde es, perdón? ¿De dónde soy yo? Sí. Yo estoy en San Isidro. Ah, pero sos oriundo de ahí, de ese lugar. Soy oriundo, nací en San Isidro. Bien. Ahí habla más Coteva, Coteva. Nosotros... Claro, acá no se dice, amarillo, viste, amarillo patrón. No, no, no. Allá no se dice rojo, se dice colorado en San Isidro. No, no existe colorado. Claro, exacto. Pero Alejandro es de los nuestros, la veo que tiene la misma onda. Bueno, ¿cuál es la propuesta? El viernes, si están en Tandil, que se vengan al programa. Ah, claro. Ahí está. O un vivo. Ahí está. Me encantó. Nosotros acá te cantamos, te bailamos. Todo hacemos. Sí, por favor. Y una notita, aunque se haga pela, nos tira. Dale, ¿a qué hora están ustedes? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuál es la hora? En general, desde la una hasta las tres de la tarde. Dale, listo. Listo, vamos el viernes, vamos para allá. Bueno, escuchá, a ver, te conectamos con el productor, van a quedar en línea. Dos y algo. Dos y algo te vas. Si se comen un salamín primero, una picadita, dos y algo se vienen. Sí. Me encanta, me encanta. Aparte, el queso y los salames tandilenses me fascinan. Así que... Bueno, no comas mucho porque después la voz, viste, complicado. Hay que cuidar mucho a la voz. Vamos a vocalizar el viernes. Mirá qué lindo, mirá qué lindo eso que acabo de escuchar. Vamos todos a cambiar. Acá me registro un poco más. Yo ya voy a revolver la cabeza. Vos cantás y yo revolver la cabeza. Te digo, te la llevas al show, Andrea. Bueno, Alejandro... No, no, me las llevo. Yo las quiero las dos. Claro, pero yo trabajo, tengo show en otro lugar. Pero bueno, por ahí me puedo escapar un ratito. Claro, escapate, Cecilia. Alejandro, un placer haber hablado con vos. Ya queda hecha la invitación para todo nuestro público, que por suerte de la tele, de la radio, es mucho. A los tandilenses nos encanta ver buenas propuestas teatrales. Sí, claro. Así que vamos a sortear un par de entradas, después que cortemos con vos. Que ya la gente está preguntando como loca, cómo hacemos, cómo hacemos. Así es. Cortamos con vos y les contamos a la gente. Alejandro, nos vemos el viernes, entonces. Chicas, un placer enorme estar en contacto con ustedes. Gracias por hacerme sentir tan cómodo. Les mando un beso enorme. Por favor. Y bueno, bienvenidos entonces aquí a la ciudad. Los esperamos no solo en Tandil, sino en este estudio. Muchas gracias. Buenas jornadas. Chau, chau. El viernes nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.